Y nos vamos ahora a Moscú, allá está Javier Colás para darnos la última hora. Javier, ¿cómo se siente la gente? ¿La oposición sigue en shock después del asesinato? ¿O el crimen de Nienzov les ha dado nuevos bríos en su lucha antigubernamental? Bueno, pues ha sido fundamentalmente una marcha de duelo, menos reivindicativa que otras veces. La mayoría de las personas con las que he hablado no pensaban que fuese a haber grandes cambios después de este crimen. Al contrario, hay una preocupación respecto al futuro y existe incluso un miedo físico. Aunque no está claro quién ha matado a Boris Nienzov, sí que se sigue haciendo responsable al régimen de Putin. Y de hecho, ha habido gritos contra él hoy en la manifestación. Bueno, lo acabamos de decir. Muchos temen allá que este asesinato no llega a ser aclarado. ¿Cómo avanza hasta ahora la investigación? ¿Se conocen acaso nuevos datos? Hoy hemos conocido con más detalle un vídeo en el que se ve de lejos a un coche se va a ir huyendo de la escena del crimen. Y de ahí los investigadores han deducido que si en efecto se trata de un pistolero que disparó a quemarropa, que después se le ve subirse a toda velocidad apresuradamente al coche en el que huyeron y que después fue encontrado en las afueras de la ciudad. Se confirma que se le disparó de muy cerca. También el gobierno ha anunciado una recompensa de 50.000 dólares para la persona que dé con los asesinos. Y en medio de toda esta marcha ha sido detenido un diputado ucraniano que estaba participando en ella. Y se le va a investigar por su presunta relación con los acontecimientos de Odessa, donde murieron 50 personas calcinadas. Bueno, muchísimas gracias Javier Colás por este contacto con nosotros desde Moscú.